El martillo El martillo El martillo Si no tenemos un martillo no hace buena Tío A ver si si mañana me levanto pronto tío Tengo que hacer cosas tío No hago nada tío No tengo ojo rojo Tengo un placer Pa'ca Toma, toma Hay gente aquí no No Voy a marcar el territorio Voy a marcar el territorio Falta su fusil solo Gracias Y nadie aquí vale Un momento Agua por plátano eh bro Mira tengo un martillo Mira tengo un martillo bro Acabo de encontrar un martillo Y comprarlo bro En la gasolina hay gente En la gasolina hay gente ¿Pero la soñera? A mi me falta Me falta una Me falta una pistola Es que Es que la que la pido Vale A mi me falta nada Vale ni me han dado Yo voy a matar eh si no Si podéis Me esperamos mejor Mejor que tengo corona Está guapo el plátano bro Esto no de lo no mola Si Como andas tío Sí LATAMADO Antes de que yo no te cojo Vamos a tomarme una patada Vamos a tomarme una patada A ver Vamos a tomarme una patada para acá tengo un mantillo vamos la primera vez no espera, te la has suelto un pájaro trae ahí me las hay, me las hay donde, 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 marca, marca lo veo, aquí está ahí ah, sí, sí, veo que escudo, bro no 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 me cago en la puta no 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 ha sido un susto, ha sido para para alegrarnos, para despertarnos que vamos, a buscar armas o qué? lo que queráis que queréis, vamos, vamos yo voy a saco me están disparando me están disparando sin nada me están disparando te lo juro que me están disparando viene un coche yo me he salvado me han dejado en paz voy a donde he muerto soy todo loco si muero ya me reviviréis me he cargado a uno ¿dónde está ahí bro? me puso un amigo me cago en la puta ya me ha matado voy 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 no tengo martillo ni nada no tengo pistola yo no tenía nada solo pistola y su fusil vale los plátanos están en ataque no tengo martillo no tengo martillo corre viene 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 no tengo locura y no llego y no llego velo 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 he llegado mam está tranquilito ahí mirando la fusión va a entrar mira que ya me encontré un madre mía bro como la pura hostia los plátanos me falta un martillo no tengo ni materiales estoy más jodido yo ya tengo martillo joder macho que rápido yo sin martillo tengo que robar uno pero por aquí creo que hay gente hay un martillo hay un martillo hay un martillo hay uno hay uno muerto uno hay martillo bro hay martillo es que me da miedo regarme bro me tiro para allá ahí voy eh no sé si voy a morir voy a intentarlo bro se tormenta de tal manera que mueven para allá porque viene la tormenta vale lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo mira su fusión vale 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 estoy a salvo bro tengo martillo tengo buenas armas hay un ojo rojo azul huele spray vámonos 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 los plátanos la acción otra vez bro los plátanos no los pelan bro plátano de canaria ahí está no los plátanos de los cojones me queda miedo que antes de la desplaza aquí hay otro déjame 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 por todo el camino que encuentro y hay otro más adelante bro ahí hay otro hay otro porque llenan tanto a esto tío y ahí hay otro atormenta bro atormenta como va velo me falta escopeta tío me falta escopeta tío Cuidado que aquí hay gente, eh. Mira escopeta, velo. Están por ahí, creo que no lo veo. Mira, ahí hay caído otro jamejamejá, eh. No sé si alguien lo quiere. Uy, que viene gente, viene gente, viene gente, viene gente. Por aquí, por aquí hay gente. Uy, aquí hay ojos rojos o azul. La tengo, la tengo. Hay gente que veo aquí, bro. A donde estoy yo hay gente, bro. No sé dónde, pero un tío martillo. Se han metido. Están rodeando. Mira, 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 ahí, ahí, ahí adelante, ahí adelante he visto uno, bro. Ahí detrás, bro. ¿Dónde? ¿Dónde he marcado? Se ha metido detrás de esta casa, bro. Tengo un kamehamehame, ¿se lo mando? Mándaselo, mándasela. Mándaselo, mándasela. Mándaselo, mándasela. ¿Dónde estás? Me vio como una cochina. Jajaja. Este... Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, bro. Está ahí, bro, no, 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 no. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Está aquí bro, está aquí, está aquí, a donde he marcado, yo si le cojo, fue para allá, se me escapó bro Aquí hay uno bro, y ahí se están atacando bro, muerto uno ¿Y aquí hay alguien más o qué? Muerto, otro por ahí, aquí hay uno, aquí hay uno, ahí vamos Hay dos bro, no hay uno, hay dos Aquí tiene el partido legendario, donde he ido Ahí, Draco Muerto uno, rematado Allá hay uno Allá vi uno entrando ahora ahí ¿Dónde hay otro bro? He matado uno bro yo Lo he rematado y todo Y había más tío legendario, lo he dejado ahí tirado Sí, verdad, algo cuyo Vamos bien ahora, eh Vale Porque quedan pocos, eh, quedan cinco, ¿no? Ahora hay uno, ahora hay cuatro ¿Balas o fusil dentro? ¿Qué no? ¿Os faltan balas? ¿Os faltan balas? ¿Os faltan balas? ¿De su fusil? ¿Qué le falta? De su fusil ¿Cuáles son? Las pequeñitas Perdón ¿Más pequeñas? Sí, las pequeñitas, sí Esa, esa No, no, pero tanto no Ahí está Ahí está Ahí está No, si tengo suficiente No las voy a gastar Yo también tengo, eh, si que necesitáis Voy a full casi Vale, nos quedan tres No está nada arriba, ¿no? No No El velo ya Tío, voy a full Ahí hay balas, eh ¿Hay gente ahí? No, no Digo, no estarán por ahí, ¿no? Vale, 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 vale Esa que estamos aquí Pues he dejado uno sin escudo, bro Ahí no llega Joder puta, que no tengo curas ahora ¿No tienes lo del arbusto? No Bro, estoy tocaísimo yo, bro Me he escapado por los pelos, bro Cuidado Cuidado, eh, bro Cuidado, cuidado, Mario, Mario Está muy cerca, bro Nooo Han contratado algo Vale, gané a uno Uno está en el suelo Faltan dos Va a curarlo, eh ¿Ha muerto el otro? Queda uno, bro Queda uno, queda uno Se está disparando por el drag Está tocado, está tocado, está tocado, está tocado, Mario Ahí, velo Joder, te cago en su puta madre, tío Te cago en su madre, bro Está arriba, está la punta arriba Yo no tenía nada, tío Tranquilo, tranquilo Mira lo que está bajando ahora Está ahí Está ahí Está ahí Mira que va el otro Así le jura, eh Va aquí, va aquí Estoy subiendo Hostia puta Ahora que me ha pegado, bro Bien, bueno ¡Suscríbete! V annulmat aparia ¡Suscríbete!